Y este sábado 21 de enero quedan todos invitados al gran aniversario de Sinestesia Radio Que estará celebrando 4 años de emisión continua Esta fiesta será en War Hall de Miraflores, Disco Lounge, Avenida Pardo 1.70 A media cuadra del óvalo de Miraflores Donde tendremos a grandes DJs invitados como DJ Enots Nosferatu DJ Robbins Rolobo DJ Marcelo En un versus con DJ Pular Cao Rolobo